En la anterior lección vimos que necesitábamos tener abierta la conexión para poder hacer uso del objeto Data Reader. Aún así, alguien se podría preguntar si realmente este objeto trabaja conectado a la base de datos. Para ello, lo que podría hacer es una aplicación como la que tenemos nosotros aquí, la de la anterior lección, en la que lee un campo de una tabla de una base de datos, por ejemplo, de SQL Server, como teníamos anteriormente. Y lo que podría hacer es, pues mientras está leyendo este objeto Data Reader, pues cerrar el servicio o detener el servicio de SQL Server. Bien, en este caso le podrían pasar dos cosas. La primera es que la aplicación continúe leyendo sin provocar ningún error, lo cual puede resultar extraño. Y la tercera es encontrarse con una excepción avisándole de que no se puede tener acceso a la base de datos. Bien, ¿por qué podría seguir la aplicación funcionando correctamente aunque estando detenido el servicio de SQL Server? Si realmente el objeto Data Reader es un objeto que está conectado. La respuesta a esto es el uso de un buffer por este objeto. El objeto Data Reader usa un buffer intermedio entre la fuente de datos, lo que le permite, pues que cuando necesita leer un dato, pues acudir al buffer y ver si este dato está en ese buffer intermedio. Bien, si nosotros cerramos el servicio mientras estamos ejecutando este método while, si el objeto Data Reader pudiera encontrar el dato impedido en ese buffer, la aplicación continuaría correctamente. El problema lo tendríamos cuando ese buffer de datos estuviera vacío. Entonces este objeto Data Reader, pues soltaría una excepción, lanzaría una excepción, diciéndonos que no tenemos acceso a la fuente de datos que hemos solicitado y que no se pueden leer los datos que hemos solicitado en el comando. Gracias por ver el video.